Vamos a bailar un tema nuevo, se llama La Cumbia Tres de Grita A cargo de Julius, Julius Cumbia ¡Súbele! ¿Cómo dicen? Y es exclusiva, se va hasta Tecozautla y Dalgo Para ayudar a Hernández y tu princesa Ándele para mi gente de Alabama Hasta el fan city Allí en Florida ¡Súbele! Se llama La Cumbia de la Negrita Trapatónic ¿Quieres ver la negrita? Ahí va ¡Súbele! ¿Cómo quieres que te olvide? Negrita, se ha sido mía Negrita Trapatónic Se llama La Cumbia de la Negrita ¿Cómo quieres que te olvide? Negrita, se ha sido mía Por el puro placer de ser Por el puro placer de ser Sombres 18 Que te olvide, se ha sido mía Negrita, se ha sido mía Negrita, se ha sido mía Y toda la bandota de otro país Siempre por siempre y para siempre Estudio 54 Estudio 54 Me grita, se ha sido mía Me grita, se ha sido mía Me grita ¿Cómo quieres que te olvide? Negrita, se ha sido mía Me grita Si amor me juraste Me grita toda la vida Fui el primero en tu vida Me grita, yo fui el primero Me grita Fui el primero en tu vida Me grita, yo fui el primero Me grita Ándele sabroso Toda tu inocencia Me grita, se fue conmigo Toda tu inocencia Me grita, se fue conmigo Esta noche, esta noche Llegó mi amiga La Jazz Olvide Negrita, se ha sido mía Ay, güey Que bonitas niñas Olvide Colonia 20 de noviembre 100% escandalito 100% estudios De coraza Ándele, mi Alexita Báilele bonito Y el saludo se va Para... ¡Umbia nueva! Allá, es Naida Ya llegamos Y para que lo toque Unido fin Hasta te cozaula y dale Esa noche para mis compadres Sonido vanidoso Sonido destrindoso Y el impactante El famoso moreno Y el poliés Ay güey Sueles que te olviden Y los hicharrones son los que se gritan Hoy no Si te olviden Me gritan si has ido Bueno ya las vi completas Ay cochino Me grita toda la vida Si amor me jodas Me grita toda la vida Ándale para el party Y Fabián la voz En tu vida Me grita yo fui el primer Me gritan Fui el primero en tu vida Me grita yo fui el primero Me gritan Toda tu inocencia Me grita se fue conmí Toda tu inocencia Me grita se fue conmí Nunca me olvidé Negra Zamba Porque te quiero Negra Zamba Nunca me olvidé Negra Zamba Porque te quiero Negra Zamba La fiesta es testigo Me grita de mis amores Cumbia Estudio 54